Bueno, muy buenas a todos y aquí estoy en otro vídeo Este, bueno, lo que comentaba aquí, lo que comento aquí en el vídeo Que el club deportivo Tacón no ha anunciado todavía ningún fichaje Y esto lo comento porque, bueno, es cierto que otros equipos tampoco han anunciado fichajes Pero yo conozco un poco a Florentino y a ellos es como que les gusta siempre informar A ellos me refiero al Real Madrid, les gusta informar las cosas en su debido momento Y digo en su debido momento, refiriéndome a ellos Refiriéndome a ellos en beneficio de ellos Ya con lo de Lopetegui, ya la liaron un poco hace dos años Anunciando el fichaje de Lopetegui Y claro, ya sabéis la que se armó en la selección Es normal lo que ocurre en otros equipos Como ha ocurrido siempre en el fútbol Jugadores que anuncian que no van a seguir Bueno, en este caso me refiero a jugadoras, ¿no? Pero jugadoras que ya no... Dicen que ya no van a seguir Jugadoras que no renuevan contrato y permanecen en el silencio Y bueno Yo he admitido que como madridista He admitido que me gusta Me gusta que Florentino dé estos golpes Me gusta que dé esos golpes Yo qué sé Que de repente coja y anuncie ahí Tres, cuatro fichajes Para el tacón Que los anuncie así de golpe ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son fichajes y ya está Firmas, contratos para Tener jugadoras De cara a la siguiente temporada Pero Aquí la cuestión está En que yo ya voy escuchando Algún que otra Voy leyendo comentarios en redes sociales De gente que ya Aficionados de otros equipos Que están un poquito Son muy poquitos Pero bueno, son muy poquitos Pero están un poco No sé cómo decirlo No sé si asustados O angustiados No lo sé Con que si alguna futbolista Del equipo que sea Va a ir al Real Madrid Y con esto ocurren varios equipos Pero ya sabéis que esto sobre todo Ocurre en el Real Madrid Ya sabéis que desde el fichaje de Hugo Sánchez Ya las cosas no No han ido muy bien en el sentido De los fichajes Y bueno, en viceversa también ha ocurrido Con Borata O Marcos Llorente Ayer mismo La futbolista Olga García Ha anunciado De que no va a seguir En el Atlético de Madrid Y claro Ya de manera anticipada Hay gente enfadada O gente Gente enfadada Yo creo Ya con que va a fichar Por el Real Madrid A mí Evidentemente Me parece mal Cuando se empieza A insultar A insultar gente En este caso Futbolistas Se empieza a insultar gente Y a hablar mal De la gente O futbolistas En este caso Porque fichen Por otro equipo O porque fichen Por el Madrid O por el Barcelona Ya ocurrió el año pasado Con Jennifer Cuando se fue al Barcelona Ya ocurrió un poco eso No me quiero imaginar Que eso hubiese dicho Si Jennifer Firmaba por el tacón No me quiero ni imaginar Los palos Que le hubiesen caído Pero bueno Eso ya es una hipótesis Que se vuelve que Olga Podría fichar Por el Real Madrid Pero aunque sé Que está mal Que por un lado Está mal El hablar mal De la gente O los insultos Pero por otro lado He de admitir Que sí que a veces Me gusta Que el Real Madrid De estos pelotazos Que de estos pelotazos Este Y me gusta Que los haga También De una manera Que algunas veces Algunos lo puedan sospechar Pero que no lo vean venir Y voy a poner Algunos ejemplos Perdón por la risa Voy a poner unos ejemplos Voy a poner un ejemplo De lo que sería para mí Un buen pelotazo Que molaría Que haría arder un poquito Las redes sociales Dado que Olga Por ejemplo Es una Es una persona Que Se está siendo Bastante popular En las redes sociales No precisamente Por lo que juega Porque es una futbolista Que ha tenido Pocos minutos En esta última temporada Con el Atlético de Madrid A pesar de que El Atlético de Madrid Creo que ha tenido Hasta tres entrenadores Pero sin embargo Fijaos El Cholo Que lleva como ocho años Y sin embargo En el femenino Cambian de técnico Hay bastantes veces Y el caso Es que Olga No ha tenido Los minutos Que ella desea Esta es la realidad Y eso es así Entonces Lo que sería para mí Un buen pelotazo Y lo voy Lo voy a desgranar Un poquito Para que Los que no seguís Este deporte Veáis que os Veáis como podría ser Ese pelotazo Pues a mí me gustaría Sé que no La presentación No sería como ella la diga Pero sí que me gustaría Que la presentación La hicieran de manera presencial Aunque bueno Ya sabéis que con el virus No va a estar difícil Además de que el Madrid Con el femenino No suelen hacer cosas presenciales Pero yo ya me imagino Que Ya sé un poco Como el Madrid Se las gasta El Madrid Anuncia las cosas así Sin pensar En las consecuencias Y lo digo Desde lo de Lopetegui En el caso Es que el Madrid Van a terminar anunciando Por vía Twitter Vía web Ya los fichajes De esa temporada Del tacón Porque Este Real Madrid Femenino Es un equipo Que Que necesita Fichajes Es un equipo Que necesita Ya en la temporada Pasada Iban a hacer falta Unos cuantos fichajes De cara Al ascenso Ya A asumir Esta permanencia En primera Y ahora Tiene que hacer Más fichajes Porque Evidentemente El Real Madrid Femenino Aquí no está Para estar Este Para tomarse unos chupitos Está para intentar Este Ir a por mucho Ir a por la liga En un futuro En un futuro Entonces Es un club Que va a necesitar Estar en un cambio Constante Intentando De una manera Un poquito No sé si Desesperada Intentar Buscar la élite Entonces Es de cajón Que va a haber Unos cuantos Fichajes Yo incluso diría Que unos Ya apostaría Por unos 6 6 Fichajes Yo apostaría Incluso Este Tacón Tampoco Ha anunciado Salidas Tampoco Que las va a haber Y Bueno Yo Pondría un poco El ejemplo Del pelotazo Que sería Para el Madrid Porque me gustan Estos pelotazos Que da el Madrid No Tampoco Quiero decir De que yo Disfrute Con la ira Y la decepción De algunos Aficionados No Pero sí que me dan Ganas muchas veces De coger palomitas Y ponerme a leer Comentarios En las redes sociales Para mí Las redes sociales Para mí Lo son todos Ya En la vida Y Y me gusta Coger palomitas Y empezar A Comer Ya cuando Jennifer Se fue al Barcelona Comí muchas palomitas Cuando Virgi Se fue Pasó del Betis Al Sevilla También Comí muchas palomitas Y esta temporada Me da que voy a comer Muchas palomitas No como palomitas Es una manera De decirlo Este Para mí Un buen ejemplo Sería Que el Tacón Anuncie No en un mismo Tweet Pero que sí Que a lo largo De un día entero Anuncie Por lo menos Unos 3 4 fichajes Y yo Los palos De ese pelotazo Lo empezaría Por la mañana Ya Que ya Mientras uno Se ha terminado De tomar el café Que ya Llega el primer pelotazo Primero Real Madrid Femenino O el tacón O el tacón Como se vaya a llamar En ese momento Anuncia Pum Anuncio De Olga García Ficha por Este El Real Madrid Pum Ahí ya Comienza el fuego Empieza a haber fuego Ya por Por algunos lugares Ya empieza a haber fuego Este Y yo Y yo repito Olga García Es una jugadora Que no Quizá no tanto Por sus méritos Futbolísticos Pero sí Por lo que aparece En las redes sociales Es una Es una chica Bastante Dentro de lo que es El fútbol femenino Es bastante popular Estuvo en el Barcelona Estuvo Estuvo en varios equipos Ya Bueno El caso es que Ese sería Un buen pelotazo Yo empecería Por los pelotazos gordos Y luego ya En fin Luego ya Anunciaría Lo de después Bueno Luego El segundo golpe Que daría Pondría A lo largo De ese día Que no sea Un golpe duro Que sea Un golpe más Más blando Anunciaría A Nuria La del deportivo Habanca La anunciaría A eso del mediodía Ahí Pum Nuria Ficha por El tacón Ese sería El segundo golpe Ahí ya empezaría A ver quizás Alguna que otra Llama En la coruña Pero Pero Luego Pondría Respondría A eso De las Tres de la tarde Más o menos Que se anuncie El El fichaje De Naikari García Pum A la hora De comer Paja Que algunos Escupan la comida Mientras Están leyendo El tweet O sea Ahí ya Empieza a ver Bastante fuego Ya Ahí ya Vamos Que vayan Buscando Que vayan Compriendo el cristal Del extintor O el cristal De la manguera Para Para el fuego Porque Vamos Ahí ya Sí que ya Empezaría A ver mucho fuego Entonces Yo diría Olga García Nuria Del deportivo Y Este Naikari García O sea Con eso Ya hay Bastante fuego Y luego Ya dejaría Para la tarde Ya Que pasan Unas cuantas horas A eso De las 8 de la tarde Más o menos Para Ya cuando Parece De que no se va Esos minutos En los que Ya parece De que no van A anunciar Más nada Pero de repente Pum Te vienen Con otro golpe Bueno Pues Ya para Dar el golpe Definitivo Al Al incendio General De la liga El incendio En incendios En las redes sociales Y ya Incluso Ya para Cuando en esas Horas Este Ya como Ya los del Deportivo Banca Pareciese de que Se anuncia Lo de Nuria Y después Ya Como se anuncia Lo de Naikari Ya parece De que el Deportivo Ya no se va A anunciar Más nada Bueno Pues ahí Yo a eso De las 8 o 9 De la tarde Pum Anuncio El fichaje De Teresa Avellera O sea Ahí ya Eso sí que ya En la coruña Es fuego total O sea Eso es Fuego total O sea Vamos Eso ya no es Ya no es que Rompáis los Rompáis los cristales Para los extintores No, no Es que directamente Es que ni rompáis los cristales Sálvese quien pueda O sea Huid O sea Corred Porque el fuego El fuego Les persigue O sea El fuego Nos va a perseguir Huid todos O sea A correr señores A correr Así que Ese sería Y todo anunciado En el mismo día O sea Eso sería Ah Esas cosas Admito que me encantan Ya con lo del Por ejemplo Lo del fichaje De Figo Anunciándolo ahí De un día para otro Ahí En la presentación Con Figo Ahí ya todo O sea Eso fue Vamos Esos son Esos momentos Que dices Joder Te echas las manos A las caras Y dices Joder Madre mía Entonces O ver Griezmann ¿No? Como la manera En la que trata Al Atleti A la hora de irse Son cosas Que Son culebrones Que Yo soy muy de fútbol Me encanta ver El balón rodar Me encanta el fútbol En ese sentido Amo el fútbol Cuando se critica A un futbolista Y me gusta Que se critique Con fundamentos Y Por supuesto A estas cuatro jugadoras Hipotéticas Que yo pondría Como fichajes Que yo le pediría A Florentino Le digo Florentino Florentino Abre la cartera Por favor Y tráete a Nuria Tráete a Olga Tráete a Teresa Y tráete a Naikari O sea Así de claro Este Así que así Pero he admitido De que estos culebrones Pues también me gustan Bueno Voy a decir Por qué Estas cuatro jugadoras Evidentemente Hay diversas Futbolistas Que en España O en otros países Bueno En el caso de Real Madrid No Pero bueno En el caso de Madrid Pues España Que es donde se le tiene Odio más Sobre todo al Madrid Ocurren muchas veces Estas cosas de Cuando hay aficionados Que ya tienen Ese pequeño miedo Ya tienen esa inquietud Ya están ahí Con 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 eso De que Uff Y si esta jugadora La cual yo sigo tanto Al final Se va de equipo Y tal Bueno Voy a decir Un poco brevemente Aquí un poco todo Sobre los casos De estas futbolistas Cuatro futbolistas Que acabo de mencionar Este En el caso Por ejemplo De Naikari Y voy a intentar Ir un poquito rapidito Porque el video Ya se alarga En el caso de Naikari Por ejemplo Yo ya he visto A este seguidor Era Férrimo De la Real Sociedad Femenin Que se llama Luismi creo Que ya en un En un directo Ya le Que se la vas a comentando Siempre Y en un directo De Naikari Ya le vi decir Parece que tienes Un Un contrato Del Madrid Sobre la mesa O sea que ya se le veía Preocupado Entonces la preocupación Está ahí Y además Naikari Es la futbolista Más importante De la Real Sociedad Para mí por lo menos Y claro Que la Real Sociedad Pierda Esa pieza Más importante Y encima Yéndose al Madrid Pues es un golpe Un golpe duro Luego En el caso de Olga Pues qué decir O sea Ha anunciado ayer Que se iba Y ya se veía En comentarios Sí De que Bueno Está bastante Muy claro De que te vas Al mandril Te vas al mandril Te vas al trampas Y todo esto Y hay gente Que lo da por hecho O sea Algunos Ya están Ya Ya están Con la herida Ya sienten la herida Antes de sufrir la herida Luego En el caso de Nuria Vamos A Nuria Le han acosado O sea Yo lo digo así A Nuria Si veis Las redes sociales A Nuria Juega del Deportivo Banca Le han acosado Con que Con que Por qué no renuevas Y bla 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 Y Y todo eso Sospechas de que vaya A ir al tacón No lo sé Ahí yo ya Yo ya No veo No veo sospechas De momento Pero todo es posible Es que voy Voy aquí Al tema Hay jugadoras Que no Que no anuncian Que renuevan Que no firman Renovaciones O que están Anunciando Que se van Y es que Real Madrid De momento Todavía no ha Anunciado Ningún fichaje Entonces Es posible Que las piezas Del puzzle Ahí empiezan A encajar Y luego En el caso De Teresa Sería un golpe Duro Porque es Posiblemente La jugadora Más importante Del Deportivo Banca Y Y Si es verdad Que en el caso De Teresa Si que no leo No alcanzo A leer Comentarios Que se digan De que Si se va a ir O no Y bla 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 Pero estoy segurísimo De que por mensajes Privados Se lo estarán diciendo Y ya escuché Algún que otro Comentario por ahí De que Si Teresa Si va a seguir O no Pero A raíz De otros perfiles De Perfiles de otras De otras jugadoras No en el caso Del propio de Teresa Porque no suele Meterse tanto En las redes sociales Pero estoy segurísimo De que le hablarán Bastante No sé si la acosarán Pero Quién sabe Todo es posible Bueno El caso es ese Ese sería Como yo Si fuese Florentino Las ficharía Lo que yo ficharía Y como Las presentaría En las redes sociales Y ahí yo Si ocurre todo eso En ese día Pues yo ya tengo Desde las Once de la noche Que termino de cenar Hasta las dos de la mañana Para leer comentarios Todos los comentarios De los cuatro incendios Ya os imaginaría Lo que habría En ese incendio O sea Acosos Insultos De todo Lloros incluso Porque hay gente Que pone el emoticono De llorar Cuando se fue Olga Ponen emoticones De llorar O sea Lo digo sobre todo Por el caso De la ética de Madrid Que tienen como Ese sentido De como Cuando uno A uno Le deja la novia Y llora Porque le deja la novia Y se la pasa Pensando la novia Y lamentándose por ello Cuando una jugadora Jugador o jugadora Se quiere ir Ya está Deja lo que se vaya Deja lo que se vaya No Ya está Y pasar página Punto No hay por qué Ponerse mal Ni mucho menos De por qué insultar Así que nada Así que nada Yo creo que esto es todo Voy a intentar ya Cerrar este vídeo Y esto es todo Lo que yo quería comentar Es lo que a mí me gustaría Que ocurriese Es lo que Parte de lo que Acabo de explicar Es posible que ocurra Así que nada Veremos con el tiempo Este verano Puede que se sea Movidito en el tacón Así que bueno A ver qué tal Así que nada Hasta otra